Bueno, vamos a darle a Jurassic Park Arcade, tipo de juego de estos donde tienes la mirilla y disparas. Me gustan bastante estos juegos, sobre todo en el arcade te juntabas con otro amigo, dos pistolas, ¿no? Y era bastante picado, o sea, joder con el móvil ahora. Bastante picado, es un juego de picarse bastante. No le estoy dando ningún botón porque esto es la presentación. No sé qué es lo que nos van a presentar. A ver. Vale, bueno, simplemente el juego, ¿no? Pulsa Start. Vale. Vale, mi mira, como veis, se queda en una posición estática, ¿no ves? Cuando la muevo yo, luego se mueve, se mueve ya otra vez para aquí. Vale, o sea, que va a estar jodido porque... ¡Uh! Ahí está el tío Osorio Rex. Hombre, Rex, sí. Vale. Me está dando bastante normal que me esté dando porque, es lo que digo, la mira... ¡Ay! Ahí te vas para mi lado, eh, cabrón. Ya está. Lo bueno es que si me lo puedo cargar antes de que me mate un par de veces. ¡Ah! Ahí viene, ahí viene. Ahí va, ahí va a morder. ¡Qué suerte ha habido! ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero bueno! ¿Y dónde han aparecido esto? ¡Pero, chicos! ¡Suerte que os, suerte que os extinguisteis, eh! ¡Pero bueno! Pero que, que duran muchos disparos. No tendré que matar a esos, ¿no? ¡Qué cabrones! No pasa nada. ¡Que sí que hay que matarlos! ¡Son como, son como! ¡Me recuerdan a unos apoyos, tío! ¡Pollos sin cabeza viniendo de frente a por mí! ¡Quitaos! ¡Ups! ¡No! ¡No era mi intención! ¡Pero por qué saltáis! ¡Que no podéis saltar! ¡Que pisáis toneladas! ¡Es igual! ¿Y por qué hay uno blanco? ¿Por qué hay albinos, tío? O sea, me están golpeando, pero no me quitan vida. Vale, ese sí más. O sea, me golpean justo cuando... ¡Cabrón! Déjame vivir. Ya está. Bueno, espérate, no te puedes tranquilizar. No te puedes tranquilizar en este tipo de juegos. Ya digo, ¿ese tipo de juegos? ¿Jugar con dos? Divertidísimo. ¡Ah, quita! ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! No es que ya digo, creo que son los blancos los únicos que te quitan vida, sí. ¡Ja, ja! ¡No sabéis nadar! Iba a decir no, pero sí. No, no, no saben. ¡La vida! ¡Oh, Dios! ¡Los que escupen veneno! ¿Sabéis? La de la película de Jurassic Park con el gordito. ¿Por qué se ponen grises? Cuando les ha atropellado, tío. No veo mi cámara. No veo mi mira, tío. No veo mi mira. Va tan rápido. O sea, ¿vosotros veis mi mira? Porque yo no la veo. Yo estoy disparando a Lancer y tira. ¡Dios! ¡Qué cojones! ¡Ay, no! ¡Los Petris! Mira, 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 mira cómo ven. ¡No! ¡Los estoy matando a todos! ¡Ups! Destruí la señal. ¡El blanco! ¡Quita! ¡No veo! ¡No vamos a chocar! ¡Ustío, cuánto sabe, ¿no? ¡Los tengo que matar a todos! Tengo que matarlos a todos, ¿verdad? ¡Hostia, Pedril! ¡Muy normal! ¡Muy normal! ¡Es lo que digo! ¡Ah! ¡Cabrones! ¡Dios! No sé si se ha bugueado. No puede ser. No se ha bugueado. ¡Ah! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Porque sí, ¿no? ¡Cautio! ¡Cautio por qué! ¡Hostia! Acabo de ver a los que tienen la cola de la maza. No sé cómo se llaman eso. ¡Coño! Espera, ¿esto me quita vida? No. ¿No? No, esto no me quita vida. Vale. Quítate de en medio porque al final te voy a matar sin querer. ¿Cuántas vidas estaré gastando en este tipo de juegos por la mira? Me gustaría jugar con el ratón. Ahora sí, con el ratón me gustaría jugar porque estos juegos se juegan muy bien con ratón. Sobre todo si el joystick se va para donde quiere. Mira, tengo el problema del tri. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Area Dios! ¡Area 2 ya! Yo pensaba que estábamos ya hasta la 3 ya. ¿Y si te quitas del medio, amigo? No, me mata. Oye, ¿no se quitan del medio? Ninguno de los piecitos se ha quitado del medio, macho. ¿Por aquí? ¡No! ¡Por el otro lado! ¡No veo dinosaurios por el otro lado! ¡No! ¡Me estoy mareando! ¿Qué estás contándome? ¿No le pensó, no se pensó el conductor que igual era un poco peligroso meterse donde van a andar? Ah, vale. ¿Quién está andando? O sea, no, no me estoy liberando de las... Vale, eso está guay, ¿vale? Esto, esto, esto me ha gustado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué más! ¿Cómo? ¿Cómo flipa? ¿Cómo flipa el conductor? Eh... ¿Voy a matar? ¿En serio? ¿En serio está matando delfines? ¡Pero que no le puedo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡De jodad! ¡Tío, ha aparecido de la nada! ¡Que no le puedo! ¡No le puedo quitar del medio al piecito, tío! Mira, eso sí. Ni una vida ha cogido. Bueno, es igual Hostia, esto marea Esto sí que marea Casi ni he mirado el frente Perdona, no mueren ¿No mueren los peladrones? Mira, ahí ve los cierratos Arriba Ah, sí que me he quitado la vida Y yo dejando que me golpeara ¡Dioooos! ¡Quítate del medio! ¿Me ha escupido? Rex, ¿verdad? No te oyo ¡Ah! ¡Hostia, un boss! Bastante normal Pero no le he quitado vida Ah, sí, sí, sí Le estoy quitando vida Le he quitado vida cuando quiere el juego O sea, le estoy quitando poca vida Pero por el tema de que... Pues eso, ¿no? Que no apunto bien Lo que no sé es cuando le quito vida Ahora Ahora Solo le puedo quitar vida cuando no me está mordiendo ¿No? Por lo que veo Sí O sea, ahora no le puedo quitar vida Va a haber un mordisco más, seguro No Ya está ¡No llegas! ¡Qué putada! Te va a comer otro bicho, seguro ¡Oh, Dios! Haría tres ¡Qué bien! Esto me quita vida Ya no sé lo que me quita vida Y lo que no me quita vida Vale Velociraptor Muy normal A veces como que el juego va muy rápido Y otras veces el juego no va tan rápido No os doy cuenta Mira, por ejemplo Esto es súper rápido, tío No me da tiempo ni a verles Luego en cambio te pone A los que están en la pantalla Esto Y te dan tiempo Mira, te da tiempo sobra ¿A quién se le ocurrió poner un camino aquí? ¿Quién fue? ¿Quién fue el idiota? ¿El Lumbreras? De decir Es una buena idea Meter un coche Por un volcán en ilusión ¿Quién fue el Lumbreras? Porque es para despedirle No por nada O sea, yo No, bueno, sí, no Yo le daría un ascenso Le tiene buenas ideas el hombre No me jodas Vaya También la mejor idea del conductor Es ir en contra de los dinosaurios Claro Con una música de persecución Bastante bonita ¿Cómo cojones quieren que esquive yo eso Y los dinosaurios al mismo tiempo? Eso, da un coletazo No puedo apuntar bien Ya bastante hago jugando esto No, ahora los pelarrones Ahora me pregunto yo ¿Por qué van los pelarrones en contra? Del volcán Oye, que le estoy dando Vaya No veo ¿Alguno ve algo? Es que no veo nada Un boss Una roca ¿Cómo se supone que se detiene a la roca? O sea, al final No puedes hacer No te puedes hacer Una no hate de este juego Te van a darse o si siempre 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 te van a dar ¿Qué es eso? Ah, te vas a ir dando ¿Cómo se mueve, eh? ¿Cómo se mueve la mira tú, chaval? Se mueve para todos los lados Menos para donde tiene que moverse Pero ¿Por qué me atacáis? O sea La isla está yendo a todos por culo Lo primero que pensáis es comerme ¿En serio? O sea, del Rex me lo creo De vosotros, pues no tanto Mierda Me mareo Cuando pasa eso me mareo un huevo Casi, casi como que cierro los ojos No, no, no De verdad No da tiempo A mirar a ningún lado Si juegas esto con alguien Todavía Todavía te haces Alguna zona Si que te mate Pero solo Área 4 ya Bueno, espérate Me lo imagino ¿Eh? ¿Va a aparecer el Rex? ¿Otra vez? Me ha matado Otra vez Pero bueno ¿Cómo? ¿Qué son? ¿Speederman ove? Mira el drive Sí, claro Por supuesto Mira el escupitajo Dios Los putos peradrones ¿Y si se van a tomar un poquito por culo? No 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 Déjame en paz Oye Amigos O sea ¿Queréis escapar o queréis matarme? O sea ¿Cuál es el objetivo del dinosaurio ahora vivo? Escapar, ¿no? No mi destrucción Vamos Buah Llegó aquí de mi lado Dios Puto drive Tú Cómo se mueve No jodas Mira quién ha vuelto Mi amigo Dios Vida otra vez Vale No No es uno Son dos Qué bien ¿Van a hacer la táctica de ponerse uno detrás Y el otro lo hace? Pues sí Mira qué cabrones Ya No Los Los T-Rex No eran tan letos Tengo que cargarme al amarillo Que no sé cuál es De los dos Uno menos Pobrecillo Me da hasta pena ¿Cómo se supone que le mato a esta? ¿En la barbilla? O sea ¿Le tengo que dar a la barbilla? Sí Sí La barbilla Yo pensaba que era la cara Tío No la barbilla Pues igual Le va a matar ¿Eh? Va a venir por aquí Creo que viene a matar Buah Ya verás Se va a aparecer No lo ha matado No lo ha matado Cabronazo Va a venir Va a venir por un lado Luego por el otro ¿No? Hostia la mira Chaval Eh Le estoy dando Y no le estoy quitando vida ¿Eh? ¿Qué es eso? Ahora sí Por fin Eh A la primera Y sin morir ¿Eh? A la primera Y sin morir Ojo al dato A ver A ver ¿Quién consigue hacer eso? Oh Dios mío Qué dura es la vida Del Tiranosaurio Este tipo de juegos Ya digo Me encantan Mucho O sea En aquella Cuando estaba en los arcades ¿No? O Bueno Ya no en un arcade Igual te ibas a A un bar Y veías una Maquinita de estas Tío Jugar con alguien Eso sí que era un disfrute A mí me gustaba Tío Podías quedar con alguien Y ir para allá Pasa que bueno Eso ya no se lleva Hoy en día El arcade es online Y estos juegos cooperativos Que se podrían sacar Eh Otra vez No me cobres 50 euros Ni 20 Ni 10 Estos juegos ya hoy en día Tendría que valer menos ¿No? Deberían de Desvalorarse un poquito Cosa que nunca hacen Pero bueno Este es SEGA ¿No? De SEGA SEGA hacía muchos juegos Arcade La reina del arcade La reina del arcade